hola gente como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy les traigo un gran vídeo porque acaba de salir otro promo code gratis para roblo como pueden ver vamos a twitter y salió este pañuelo como pueden ver que que salió este nuevo promo code como pueden ver por el día del espíritu así que bueno ahora les voy a dar el código que es este que está acá es spirit 2020 y lo único que tenemos que entrar es ir a la página de roblo punto com barra alta promocodes tenemos que venir a la página de roblo punto com barra alta promocode que se la voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que ustedes puedan entrar y poner el código así que bueno el código es el código es spirit 2020 así que vamos a copiar y lo pegamos y vamos a poner cajear y como pueden ver nos salió un dedito arriba eso significa que ya está en nuestro inventario de roblo así que vamos a nuestro avatar y vamos a actualizar y miren aquí está el compañero de hombros se llama es como un pañuelo con unos acá está miren es como dice compañero de hombro día del espíritu 2020 así que qué esperan vayan a canjear lo rápido está muy bueno ahora vamos a ponerlo a mi avatar a ver cómo nos queda la verdad que me gustó bastante está muy bueno díganme ustedes qué opinan de este promo code gratis que acaba de salir ahora me gustó mucho está muy bueno wow miren bueno yo tengo las alas queda bien me gusta me gusta bueno gente este ha sido el vídeo de hoy de este nuevo promo code espero que les haya gustado muchísimo si es así de cambio por favor que me ayuda muchísimo y suscríbete si no estás suscrito gracias por el vídeo nos vemos en el próximo chao